Tenemos paciencia, en cambio ellas sí pueden tener hijos porque ellas nacen con la paciencia y cuando nacen, nacen con la paciencia chiquitita después van creciendo y les va creciendo la paciencia cuando ya tienen unos 14 años, tienen la paciencia formada ahí la empiezan a ver pelú a ellas la vida, la vida, porque la vida se pone difícil a los 14 años después pololean, se casan y ahí les crece la paciencia después tienen hijos, cuando tienen mellizos, medio pedazo de paciencia claro, porque tienen que tener paciencia, porque las guaguas lloran toda la noche son las 4 de la mañana y la guagua está ¡guá, guá, guá! y la mamá con su paciencia y la guagua en brazos ¡Déjame, déjame, déjame ya! ¡Qué viene el coco y te comerá! y el esposo, que yo sé que hay muchos de ellos acá le ayuda a su esposa en esas labores tan hogareñas ¿Ve que hay alto? Vuelto para el rincón tan caballero que son los esposos, ¿ah? y después salen con la chía que poto con sueño, poto sin dueño, mentira se pone en ordinario ¿Cómo le cambia la vida, digo yo, un hombre en tan poco tiempo? porque ese mismo esposo que hacía 8 meses era pololo, caballero ¿Se fijan ustedes que el esposo, perdón, el pololo es caballero? no hacen nada indebido delante de la polola, nada al pololo lo invitan a la casa de la polola a comer completo él no come completo porque tiene que abrir mucho la boca así le sale feo al pololo lo invitan a tomar mate a la casa de la polola él no toma mate porque tiene que poner la boca chueca igual que el poto o la gallina así el pololo anda resfriado y no duece delante de la polola nada porque le puede salir algo feo a lo más toma la polola de la cintura así la brasa se casa y otro mes y anda ¿Cómo le cambia la vida, digo yo, a un hombre en tan poco tiempo, hijo?